¿Había una mamá que estábamos conmigo? ¿Me lo has cogido estos? Porque el otro estaba en otra venta No podía ir a meterme en la venta ¿Bien? El siguiente siempre tiene la razón Me voy a ver tu pisto ¿Vos sabes qué? Tu pisto, mi pisto eso ¿Por qué? ¿Sabes cómo le estaba diciendo la vida? Cleidito le dijo ¿De veras? Sí, porque ella estaba pidiendo a Miguel Y diciéndole Le pidió un gigasol Le pidió una vez y le pidió un gigasol Y como el otro es vos No, porque él me va a descontar Se lo reglamos Si, nos dijimos que A la ley ¿No lo vas a regalar o si? Que sea con cuerpo mate Aunque sea con cuerpo mate Pero te lo descuento con algo ¿Cómo? ¿No entendió? Decile que sí hombre ¿Verdad? Decile que sí No entendió No te entendió todavía Bien entendió Estamos sin inocencia Inocencia de donde vos No, esa sí Ella dijo que se lo compara No te lo voy a descontar Son 100 quetzales ¿Te preocupo? ¡Ah, tú! ¡Y la flor! ¡Para la flor! ¡Esta flor vale 10 var! ¡Vale flor no! Porque ella me dijo que se lo regalara ¿Vale? 5, 10 ¿Tenés mi amor de Dios? 10 vale y no la tires madre Si no la querés No lo hubieras pedido también Porque son 10 quetzales Que me cuesta, ¿ves? Andar en moto Acariciar así las panzas en mi cara Ahí sí, todavía ¿Vale? 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 No, hombre Es que No puedo comer nada El cuchín Tiene más carne ¿Vale? ¿Vale? No Y son más grandes ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? No ¿Por qué? ¿Por qué? Yo subí los videos de la playa Pero por qué estaban diciendo A las personas Que vos te miras muy simple Con la mierda Que vos te miras así como que No sé Así como que ¿Quiere o no quiere? O sea que las personas Quieren que la esté besando A cada rato Y incomodando No, no, no Simplemente es de que De que Te miras muy distante a ella No es como uno No es que tengas O sea, los novios Bueno, no sé Como ellos Como son ellos En su noviaco Pero yo De mi criterio Pues Enfrente de cámara No lo demuestro Pero ya detrás de cámara Ustedes Ustedes Son testigos Que parecemos chicle Pues yo no Yo no puedo ser testigos ¿Por qué agarro mi disco? Cada quien pasa casita ¿Te vas? Tal vez en la noche Son chicle Pero en la moda No, yo solo estaba preguntando No, yo solo estaba preguntando No, yo solo estaba preguntando ¿Por qué? Si Yo para evitar problemas Y evitar ¿Cómo era si empezó a chute? ¿Claidy? ¿Será que te gusta? Goza a mí Goza a mí Ni quieren gozar a la Cleidy ¿Cuál? Cleidy 2 ¿Eh? Solo Cleidy Ah, asuncio a alumbrar ¿Cómo le hizo la cara? No, es que Mira cómo le hizo la cara Mira cómo le hizo la cara ¿La conoces? ¿La conoces? ¿La conoces? Pero pone buena cara, hambre ¿Qué me miraba para todas? ¿Eso es el protector? ¿Solo de vista o de...? ¿Cómo le hablas? No, de algo No, de algo No, de algo No, de algo No, no No me vuelvo a hablar Yo no tendría porqué reclamar nada Porque sólo como yo sabía Ves ni le hablo tampoco Ni le hablo ni me cuela ni me cuela No, yo no sabe Yo sólo si para ahí me dice los Panzón Ay, mi corazoncito Así quiere que el público que la abraces y que la intoxiqués hay de tantos abrazos tal vez la puedo empalagar mucho y ya la noche no me va a querer uno, dos, tres, cuatro, cinco Dios, cinco, seis y yo no quiero subir con las dos miras ahí cuando se iban a caer le dicen no fue Brasil no fue que el día que vaya a comprar carro Miguel la va a ir adelante va a la par tuya si porque le agarre el traje lady mira ya viste es que bonito lo que querías comprar no, la hablaban y solo me pedí una blusa que se la voy a descontar y Miguel la dice ya no lo descuenta por algo empieza por algo empieza la ropa no, 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 porque ella me lo tiene que dar así cuando se van para ya ves te pareces algo porque como la nariz no salgo vamos a ver vamos a ver ah, si ya hay cosa la vela hoy me desquite dices si jajajaja jaja vengando de todos los que les has hecho, me van a venir. Es que esos ojos... esos ojos llorosos, hombre. Por la nariz. ¿Vos la dijiste, por la nariz? No, por la mierda. Ahí ya me venías diciendo. Ay, don, qué pecado. Cuando la Berlín se fue al baño, me dijeron, viste, que te parece a la... de la Berlín. ¿Por qué por la nariz? ¿Te pareces a la Berlín? No, hombre, la... ¿Te pareces a la Berlín, por la nariz? No, a la Berlín, como se llama. Así me dijo la Berlín, ya cuando voy a tener que salvarle. Pues estabas de reír cuando voy a regresar. Ay, ya me dolió el estómago. Ya no me río. Ya no. Mira a quién le arruñó a Maiko ahí, mira. Ni te imaginas quién, pues. ¿Quién? La otra. ¿Te murió ahí? El perrito. ¿Para qué lo andas tocando? Y muerden duro. No. ¿Cumbió? ¿Tienes respiración? Ay, Dios, qué feo. Vamos a darle respiración de boca a boca. Vení. ¿Qué vive? No. ¡Despierta, culo! Quieto, maldita. Ay, le pegaste a ahí. Le pegaste a ahí. No, pero yo tenía una sorpresa para una... De una vez, yo acabé. De una vez, yo acabé. De una vez, yo acabé. ¿Si es Miguel en toda la cama? Siempre. Siempre. Como siempre, Miguel. No vas a abrir tus fotos. No vas a abrir tus fotos. Cerralos bien. ¿Sí? O sea, ustedes te gustó poco. Has dado por tu vida. Le echa, echame cargo ya, ve. Ve. De luego ponésele la par a Michael A. Aquí ve, a la par de él ve, no se lo acepte mucho porque muerde. Mira pues, son unos calzones que quiere que te los pongas para la noche de boda. Madre, no sé lo que no tenía, yo me cagué en el cielo. De aquellos de elefante y de jirafa. De aquellos caloncillos que usaban antes. Ya no son boxers. No vas a abrir los ojos. Parate, parate. Lo hice una marre de amor a tu. Puchica. Quiereme más. Con esto. Mira, quedó bonito. ¿Cuánto tiempo hayas ahí? Aquí van, este, casi diez. Quedó bonito como, como Michael. ¿Qué te imaginas que es Michael? No sé, güey. Es algo que te gusta bastante. Un carro no es. Ni una moto. Una moto tampoco. La llave de una moto no es. Este... A ver, lo único que a mí me gustaría recibir así de talla pequeño, es una moto. Una moto así de... De juguete. De juguete. Lo dice bien. No, ahorita no lo cargo porque me da la cabeza. Ni yo. A mí ya me volvió la cabeza. No para después. De tanto pensar qué es. ¿Qué será? Es algo que me ha pensado. Es algo que se puede tocar. No se puede ver. No. Es algo que puedes tocar. Sentir. Agarrar. Eh... No, ese no. Huele. 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 Lo puedes oler. Perfume. Oler. No, porque lo puedes oler así. Le puedes meter la nariz donde vos querás. Ajá. No, no. No, que no. Me acabe. No es un graciaz. Jajajaja. Eso no dije yo bien. Jajajaja. No, concha dijiste. Si. Una concha. Jajajaja. Yo sólo repito lo que dice. Yo soy lorito de aquello que dice. No le voy a. Vas a repetir lo que dice. Es. Es una concha. Jajajaja. Es algo que es de color. Vamos a ver. Diferentes colores No, no, espérate, es algo que es de color... Morenito Es algo que es de color negro Por fuera y del centro amarillito Entre negro y gris por fuera Y por dentro es amarillito Don Ramón Don Ramón No, Don Ramón no Ahí sale el chavo del ocho